Y en pantalla a la doctora María del Carmen Valderrama Bravo, quien nos ofrecerá su plática, su ponencia titulada Efecto de Boldo, pehumus boldus, en productos nixtamalizados obtenidos de maíz, almacenado herméticamente. Un trabajo muy interesante, doctora Valderrama. Adelante, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, voy a permitirme compartir pantalla, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar hoy, pues es un trabajo en colaboración que venimos desarrollando ya con el grupo que tenemos, que está integrado ahí en el Unigrass, con el doctor Sergio, la doctora Rosa Navarrete, la doctora Marta Quesada, la doctora Gabriela, la doctora Cristina Pérez, la maestra Josefina Moreno Lara y la maestra Miranelli Fuentes Romero. Bueno, este proyecto se ha desarrollado en la Unidad de Granos y Semillas y también en el Laboratorio Multidisciplinario en Campo 1. Y bueno, el trabajo pues ha sido apoyado con los proyectos PAPID y PIAPID 1821. Muy bien, pues el maíz es el cultivo más importante en México. Tenemos una producción anual de aproximadamente 23 millones de toneladas. Esto representa por lo menos el 3% de la producción global en el mundo. Ahora, aquí tenemos una situación, porque las pérdidas durante la cosecha causan una reducción significativa del maíz y esto, esta reducción principalmente se genera en el almacenamiento. Se considera que las pérdidas pueden llegar al 40%, sobre todo en zonas tropicales, donde el control de la humedad es complicado. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que, ¿qué factores influyen para la calidad del maíz? Pues desde la genética, el tipo de semilla, si es certificada o no certificada, su composición, tipo de endospermo que se tiene, si es cristalino, si es salinoso, tamaños de grano también. Hablando de suelo, hablamos de lo que es la tierra finalmente, en donde se encuentran, el tipo de riego, tipo de fertilizante, cómo se nutre el suelo. Si se utilizan fertilizantes orgánicos, fertilizantes químicos. El medio ambiente, cómo es la humedad relativa, temperatura, precipitación. Entonces, todos estos factores, indudablemente me van a dar un maíz diferente. También los temporadas. Ahora bien, en el manejo post cosecha, ¿qué tenemos? Cuando nosotros realizamos ya la cosecha de nuestro grano, se tiene que someter a una operación de secado. Si esta operación de secado no es la adecuada y nosotros garantizamos que sea menor del 14%, vamos a tener problemas en nuestras subsecuentes operaciones. Se puede almacenar la mazorca o bien desgranado. La mayoría de los almacén, pues es desgranado. Pero bueno, pues también tenemos que limpiar. Ahora, aquí en la parte del almacenamiento hay factores que influyen para su conservación o para ser deteriorados. Dentro de los factores bióticos, pues tenemos lo que es ataques de insectos, hongos, ruedores. Ahora bien, en los abióticos, lo que es la humedad y la temperatura. Aquí tenemos unas imágenes en donde si no hay un control adecuado del almacenamiento, pues nuestro grano se puede no solo dañar de hongos, sino también insectos. Dañan totalmente el grano. Los insectos son objetos de vida. Sus mandíbulas muerden lo que es el pericarpio del maíz y van consumiendo lo que es el endospera. Y entonces todo lo que es el peso seco, nuestra materia seca, pues vamos a ir teniendo merlas. Aparte de lo que van dejando. En el caso de los hongos, bueno, pues el mayor problema es la producción de micotoxinas, que finalmente son compuestos que son cancerígenos. Se ha llegado a ver que, bueno, pues cuando nosotros tenemos este tipo de factores bióticos, tanto insectos como hongos, pues tienen una respiración. Entonces, esto puede originar incluso que haya demasiada acumulación de gases y llega a haber hasta explosiones dentro de los hilos. ¿Qué ocurre cuando hay un efecto en un grano que está mal almacenado? Pues primero, tenemos mala apariencia. ¿Por qué? Pues por la presencia de los hongos dejan coloraciones. Los insectos, pues van a empezar a romper las estructuras. Hay decoloración en la testa, también pérdida. Degradación, por ejemplo, la testa, pero también puede ser, es en el caso del frijol, en el caso del maíz, pues es el pericarpio. Degradación nutricional. También, si nosotros queremos tener lo que es semilla para poder germinarlo y poder obtener granos, también el vigor. Olores desagradables. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el maíz, como es un grano grande, tiene altos contenidos de grasa. Entonces, puede haber la ansiedad. Puede haber excretas incluso de roedores. Hay reducción de la calidad del procesamiento, contaminación por hongos, ya lo habíamos mencionado, y los metabolitos secundarios. Ahora, aquí, esto de los zonos de focos de calentamiento. O sea, generan focos de calentamiento en donde precisamente se dan las condiciones para que se puedan desarrollar los hongos que vienen de campo y que se desarrollan en almacén. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, con ataque de insectos? El citófilo sea maíz, que es un insecto, precisamente, que ataca el maíz, puede estar desde el campo, sigue en almacenamiento. Y si nosotros le estamos dando las condiciones para que se desarrolle, pues esto es lo que nos puede pasar en el maíz. Se puede estar controlado con insecticidas sintéticos, pero ¿qué ha ocurrido? De que muchas veces los insectos ya empiezan a generar resistencia con algunos tipos de compuestos, como la fosfina, compuestos órganos fosforados y piretroides. Entonces, ya estos autores han encontrado que los insectos empiezan a ser resistentes. Ahora bien, tipos de almacenamiento y control. Aquí hay una clasificación basada en el autor Otjo. Tecnologías de almacenamiento convencionales, que tenemos hilos, bodegas planas, bolsas de polipropileno, que incluso algunas se ponen en las tabletas de fosfuro de aluminio. Tenemos agentes acondicionadores alternativos, como son los polvos inertes, como la cal o tierras diatomeas. Se mezclan con lo que es el grano y se almacena. Se puede almacenar en métodos convencionales, o bien también se puede almacenar herméticamente. Se han hecho estudios. Sí tiene ventajas, porque obviamente sí nos alarga la vida útil. En el almacenamiento hermético podemos utilizar lo que son los almacenes, en este caso sí los metálicos, en donde vamos a tener precisamente el control de la entrada de oxígeno. Vamos a crear lo que es una atmósfera modificada. También tenemos lo que son las bolsas Green Pro. En este caso son bolsas también de polipropileno con cierre hermético. Y bueno, finalmente también aquí hay una técnica para poder hacer ese cerrado, ¿no? ¿Por qué? Para empezar no tenemos que llenarlas al toque. Probablemente un 70, 80 por ciento se tiene que hacer un amarre y procurar sacar todo el aire que está acumulado. Algunas personas, algunos pequeños agricultores lo que hacen, o incluso en algunos institutos, lo que hacen es que se ponen una vela, por ejemplo en un silo hermético, para tratar precisamente de eliminar la parte de oxígeno que pudiera estar. Y aquí otra cuestión, tecnologías herméticas alternativas. Estas pues pueden ser muy útiles sobre todo en zonas rurales, ¿no? Se hace lo que es reciclaje. Se utilizan botellas, botellas de plástico, donde tratamos de crear el hermetismo para poder almacenar. Obviamente esto puede ser pues en pequeñas cantidades, ¿no? En grandes cantidades no, pero pues bueno, finalmente son alternativas. Ahora, por la situación que tenemos de que los insectos pueden crear resistencia a ciertos insecticidas, pues ya hay varios estudios en donde se puede utilizar insecticida botánico. Ya hay varios estudios y una de las plantas que más se utiliza, que pudiéramos y que es el trabajo que estamos realizando, es el polvo de boldo. Debido a los aceites esenciales que tiene y a los compuestos aromáticos que son volátiles, ¿qué es lo que hacen? Que son tóxicos para el insecto. Y los insectos mueren. O sea, finalmente mueren y bueno, pues esto es de gran ayuda. Obviamente, algo que mencionaba en la ponencia anterior, ¿no? Tenemos que tener cuidado con la cuestión del porcentaje, de las concentraciones, porque todas las plantas finalmente son tóxicas. Entonces, a veces nosotros cuando hacemos los tecitos, ¿no? Hay que tener cuidado de las dosis que tomamos, porque también podemos tener cierta toxicidad. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de presente trabajo? Aquí, en esta parte, digo, el trabajo se divide en dos partes, ¿no? Una parte que hablábamos de los insectos y todo esto, que no lo voy a presentar aquí. Aquí vamos a presentar esta parte que son cambios texturales y de color en masa. Y de tortilla que vamos a evaluar en granos de maíz almacenado herméticamente con boldo. Esto por un periodo de 180 días. Dentro de la metodología, ¿qué se hizo? Bueno, pues, se obtuvo lo que fue el boldo, se lavaron, se secaron. Y aquí tenemos lo que es las plantas. Se llevaron a molienda, se hicieron pasar por un tamiz, maya 60, 60. Y bueno, se utilizaron estas pequeñas bolsas en donde se manejó dependiendo la cantidad de nuestro maíz que teníamos. Si mal no recuerdo, eran 50 kilos. Nosotros adicionábamos al 1%. Y según la cantidad de nuestras bolsitas, era lo que nosotros poníamos en estas bolsas. Posteriormente se hizo una infestación con 100 insectos. Se pusieron en esos 500 insectos adultos, tanto machos como hembras. Las bolsas se colocaron en la bolsa y como les decía, miren, se sellaron. O sea, procuramos de que quedara perfectamente cerrado y esto evitando todo este, que hubiera todavía aire dentro de las bolsas, ¿no? Las bolsas se sellaron y se almacenaron 45, 90, 135 y 180 días, ¿sí? Esto se hizo. Ahora, tuvimos dos tratamientos. Un tratamiento en el cual solamente almacenamos herméticamente, nada más. No se les, este, bueno, se les puso los insectos, pero no se les puso boldo. Y el otro tratamiento se puso boldo e insectos. Y bueno, pues se hacían los muestreos cada 45 días. Además, obviamente medíamos dióxido de carbono, oxígeno, humedad, conteo de insectos, microorganismos. Y bueno, aquí es como se iban separando los insectos, ¿no? Ahora, para hacer las pruebas que nosotros requeríamos ya para nixtamalizar, pues hasta que, ahora sí que la última muestra que tomábamos era la que se utilizaba ya para hacer la nixtamalización. ¿Por qué? Porque teníamos que retirar todos los insectos. Entonces, esa muestra, pues ya la recolectábamos y ya la sometíamos al proceso de nixtamalización. Ahora bien, antes del proceso de nixtamalización, bueno, pues hicimos unas pruebas de calidad del grano, como lo es el peso hectolítrico, en donde nosotros aquí, pues depositábamos cierta cantidad de grano y bueno, medíamos este peso por hectolitro. Este es un equipo que es especial para eso. El peso de 100 granos para la clasificación de si el grano es grande, pequeño, medial. La humedad del grano también la requerimos y una prueba muy importante, sobre todo, para determinar los tiempos de nixtamalización, que es el índice de flotación. En el caso del índice de flotación, pues se ponían, se colocaban 100 granos y se ven los granos que iban flotando. Esto nos daba la clasificación para los tiempos de cocción, 45, 40, 35, 30 y 25. Y bueno, pues nosotros sometíamos al proceso de nixtamalización en una solución de hidróxido de calcio por 45 minutos, más o menos los tiempos de reposo, perdón, son 40 minutos. En general, nuestros granos los clasificamos como entre duros, es decir, entre duros y muy duros. Ahora, el reposo, 12 horas, se decantaba, se separaba en el jayote, teníamos lo que es el nixtamal, lo llevábamos a la molienda, de ahí, es una molienda húmeda, lo secábamos a 55 grados centígrados y posteriormente lo llevábamos a una molienda seca para obtener las harinas. ¿Por qué no lo hacíamos directo de la masa? Porque es más complicado, ¿sí? Tenemos que hacer todo al momento, entonces el control de nuestra o nuestra es más difícil de hacer las evaluaciones. Realizábamos la masa y posteriormente la tortilla. En un colorimetro minolta hacíamos lo que es la prueba de color, tanto para lo que es la masa como para la tortilla. Los parámetros que nosotros aquí en el espacio es Cielab, en donde evaluábamos L, A y B, y de ahí determinábamos el croma, la diferencia de color y lo que es Gio, que es el ángulo en el espacio. ¿Qué más hicimos? Bueno, pues aquí relacionábamos lo que es un análisis de textura, preparábamos esto en un texturómetro group field, preparábamos nosotros la masa de forma, una geometría regular cilíndrica. ¿Esto para qué? Porque precisamente se hacen cálculos, lo hace el equipo, pero tiene que estar, todas las muestras deben de estar geométricamente iguales. Entonces, aquí hacíamos un ciclo simulando lo que es como una mordida, dos ciclos de compresión. Esto lo hicimos para la masa. Y para la tortilla, pues una prueba muy importante que nos interesaba mucho es la fuerza de rodabilidad. O sea, ¿qué tan fuerte, qué tanta fuerza ocupamos para hacer como el taquito? Esto es lo que me hace este equipo. Cinco minutos, doctora. Por favor. Me empezó a poner nerviosa. Perdón. Yo sé, yo sé, pero ya, ya voy, ya voy. Me pone nerviosa. Ok, ya voy a resultados. En los resultados, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos parte de la caracterización. Bueno, nada más para aclarar en las claves. Lo que pasamos como W es without bold work, es sin boldo, que no tenían boldo. Y la que tiene M boldo, bueno, pues es con boldo, ¿no? Es con boldo. Ahora, aquí tenemos ya la humedad. Como podemos ver aquí nosotros, pues sí, empezó a perder humedad el, en este caso, el grano, ¿no? Y esto que nos llamó mucho la atención y que sí está relacionado. El 23.5, esta muestra, muestra inicial, o sea, la que no tenía nada, con la que iniciamos. Y vean cómo aumentó a 33.5, el índice de flotación. ¿Sí? Entonces, esto está relacionado con lo que es, de alguna manera, la dureza, ¿no? Ahora bien, con respecto al peso ectolítrico, no hubo diferencia significativa y tampoco la tuvimos con respecto al peso de 100 grados. Ahora bien, al color, aquí sí, tuvimos datos muy, muy interesantes. ¿Por qué? Todas las que marcan C es nuestra muestra inicial. Hubo una ligera coloración en la muestra sin boldo, pero con boldo, la diferencia significativa es muy marcada con respecto a la masa, que es la de la primera, la del lado izquierdo, y con respecto a la tortilla. Ahora bien, esto es croma, la intensidad del color. ¿Qué quiere decir? Que nuestra tortilla se hizo más intensa, su color. Si bien en el proceso de anexternalización hay cambio de coloración por la misma calcio, aquí con el boldo se acentuó más. En el espacio hue, también, aquí tuvimos cambios, sobre todo en la parte inicial, el ángulo cambió. La diferencia de color, muy notoriamente, lo vemos más en la masa que en la tortilla. ¿Por qué en la tortilla no lo notamos? Porque finalmente lo sometemos a una cocción y probablemente ahí no sea tan notorio el cambio. ¿Qué pasa con la dureza? La dureza, a lo mejor, en este doble, y de hecho, este tratamiento con boldo a los 90 días, tuvimos ahí en varios resultados que bueno, eso ya posteriormente los reportaremos, en los 90 tuvimos ciertos cambios. Entonces, estamos viendo a qué se debió que a los 90 días tuviéramos esos cambios. Sin embargo, ¿qué pasa con la cohesividad? La cohesividad es muy importante porque mientras más cohesivas son fuerzas internas, las fuerzas intermoleculares. Entonces, a mí me interesa para que no se me desmorone mi masa que esté cohesiva, ¿sí? Que tenga esas fuerzas, que tenga un valor mayor. Y la masa, y el boldo me dio esas características. Adhesividad, también nuestra masa necesita ser más adhesiva. ¿Por qué? Porque eso me permite el formado de la tortilla. ¿Sí? Y con respecto a la resiliencia, que es la capacidad que tiene el material para almacenar energía, también tuvimos cambios. Les decíamos, miren, en 90, sin embargo, 135, 180, sí tenemos cambios significativamente. Y bueno, aquí algo bien importante, la rodabilidad. Nosotros podemos ver que nuestra inicial, ¿qué significa? Que hay mayor fuerza para hacer ese taquito. O sea, me cuesta más trabajo. Entonces, yo quiero que sea menor fuerza. Por un lado, el hermetismo ayuda a que esa fuerza sea menor, pero el boldo está haciendo que mi tortilla sea más suave. Entonces, pues vaya, los resultados, esto nos está dando. Por el otro lado, podemos, bueno, ya vamos a discutir posteriormente en otro trabajo para ver lo de los insectos, qué efecto tuvo, porque también los insectos, hubo más insectos en la muestra que no estaba tratada con boldo, ¿sí? En la muestra tratada con boldo, se murieron los insectos prácticamente al siguiente periodo, a los 45 días. Bueno, aquí rápidamente unas correlaciones, ya no me va a dar tiempo mucho a analizarlas, estas son correlaciones que tenemos de todas nuestras variables. El análisis que pudimos saber aquí, los efectos que pudimos ver, fueron más en la rodabilidad con boldo y en el color, ¿sí? El color también está relacionado con la textura. Y bueno, aquí haciendo un análisis nada más muy rápidamente, en la nixtamalización hay cambios tanto físicos como químicos, tales como la gelatinización, disponibilidad de la miacina, hay una mayor relación de calcio-fósforo, porque el maíz tiene fitatos y ahí es donde se encuentra presente el fósforo, hay cambio de color y sabor. El boldo contiene compuestos aromáticos que son muy volátiles como el cineol, ascariediol, terpinol, simal, eucaliptol y liptol. Estos compuestos aromáticos conforman fenoles, aldeídos y alcoholes. El fenol tiene características que al reaccionar con una base fuerte como es la solución de hidróxido de calcio van a formar el ión fenóxido, que probablemente no, bueno, ya nada más hay que escribirlo, se une con el ión calcio y forma fenóxido de calcio. Entonces, nosotros podemos pensar que eso y el alcaloide que tiene principal el boldo, que es la boldina, es hidrosolubre en medios alcalinos, es antioxidante y muy probablemente ahí es donde tengamos la justificación del cambio de color. Y bueno, como conclusiones, el índice de flotación sin boldo almacenados fue mayor en la relación con el maíz inicial. La masa y la tortulla tuvieron mayor intensidad de color que los productos que contenían boldo, lo que aquí estamos, tenemos una hipótesis que probablemente ya pudiéramos comprobarla por los compuestos aromáticos, las masas con mayor cohesividad fueron las que tenían boldo, el efecto insecticida que aunque aquí no lo mostramos esos resultados, no solo protege al grano de daño, sino da una mayor calidad de productos. Pues discúlpenme si me pasé por el tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias doctora Carmen Valderrama, yo le pido una disculpa a usted, así como como me comenta que se presiona uno, a mí me están presionando acá en el en la en el comité organizador, ¿verdad? Que vayamos en tiempos, pero aprovecho para comentar, parece ser que se cancela una ponencia siguiente más adelante, entonces, bueno, no se preocupe doctora Valderrama, yo agradezco mucho su colaboración en este congreso, sabemos de su trayectoria en el estudio de la calidad de las tortillas, las masas, los granos con los que se elaboran estos productos y entonces si me da tiempo para que nos haga favor de algunos comentarios, si usted me lo permite doctora Carmen, comentaba al inicio de la plática sobre los aditivos seguros para alimentos, ¿considera usted entonces que estos productos que estaba proponiendo en el trabajo, en este caso el boldo, pertenece a este tipo de sustancias de los tipo gras o aditivos seguros para alimentos? Sí, o sea, lo que mencionábamos, al final de cuentas aquí el punto es la concentración, entonces la concentración es la que se tiene que manejar y controlar muy bien porque finalmente el boldo tiene propiedades terapéuticas, eso, digo, tiene propiedades antiinflamatorias e incluso pueden a lo mejor hasta anticancerígenas, entonces son sus compuestos, hay compuestos que son antioxidantes, ¿sí? Entonces, pues esto vaya, puede ser benéfico porque finalmente se está pasando, ahora por lo que vemos aquí digo, habría que hacer otro estudio ya para hacer a lo mejor una cromatografía o hacer un estudio ya más específico en nuestros productos para ver qué están y finalmente la concentración porque también si nosotros ponemos mucho boldo, aparte, sí se transmite el olor al grano pero aquí lo importante es de que cuando ya llegamos a la tortilla no le imparte un sabor distinto, entonces, digo, falta mucho que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer análisis sensoriales para ver si, o sea, en lo personal pues yo hice mi análisis sensorial solita y pues sí me gustó la tortilla, tiene muy buen sabor, aparte quedó muy maleable, se ve muy bien, o sea, entonces, hay mucho que hacer. esperemos doctora que regresando a presencial pues pueda tener su grupo, ¿verdad? de prueba y bueno doctora, pues le agradecemos mucho por su participación, como siempre, excelentes ponencias y vamos a pasar a la conferencia que se hizo, si me permite, gracias. 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 Gracias.